Durante abril se potencializará la estrategia de vacunación contra el COVID-19. Muestra de ello es que en todas las clínicas del Issste se instalarán módulos con la finalidad que este mes cierre con un porcentaje importante de personas vacunadas, afirmó el director general del Issste, doctor Pedro Centeno Santaella. En gira de trabajo por centros de atención y unidades de medicina familiar del Issste en Colón, Cadereyte, Ezequiel Montes y Tequisquiapan, el funcionario federal aclaró que durante abril se reforzará la estrategia de vacunación contra el COVID-19. En estos próximos días, por convocatoria del presidente de México, licenciado López Obrador, tendremos una reunión con los gobernadores y los secretarios de salud para revisar el tema de la vacunación y en este mes de abril potencializar el tema para tener mayor punto de vacunación. Queremos cerrar abril con un porcentaje muy importante de cobertura de vacunación contra COVID-19. Agregó que la intención es mejorar la infraestructura y el servicio que se otorga en las mil setenta y cinco clínicas de primer nivel del Issste en el país. Finalmente aseguró que el abasto de medicamentos en el instituto alcanza el 95 por ciento, por lo que prevé que a finales de abril será del cien por ciento. Para Noticias RTQ, Heidi Wagner.